Los colombianos cantaron, bailaron, gritaron y sufrieron durante el partido de la Selección Nacional frente a Inglaterra. Incluso, diversas ciudades lucieron paralizadas durante los 120 minutos que duró el encuentro. La selección inglesa se puso adelante a través de un tiro penal, ejecutado magistralmente por el delantero Harry Kane. Sin embargo, a unos minutos del final, el defensa Jerry Mina consiguió el empate colombiano devolviendo la esperanza al equipo parcero. El encuentro llegó a la larga sin que los equipos consiguieran marcar diferencia definiendo el juego a través de tiros penales. En esta instancia, los ingleses fueron más contundentes y efectivos para silenciar las voces de millones de colombianos que nunca perdieron la esperanza de avanzar a cuartos de final. Pero al final del juego, la alegría y los sueños se esfumaron entre tristezas y lágrimas cuando el equipo quedó eliminado. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.